Sucedió la AUF en las últimas horas, cuando había una asamblea y se hablaba de los candidatos que sí tenían aprobado el test de idoneidad por parte de la Comebol para presentarse a ser presidente de la AUF, luego de la renuncia de Wilmar Valdés. Y allí, poco antes, se conoció esta intervención por parte de la FIFA. Recibimos a Ignacio Alonso, secretario de Asuntos Económicos y Financieros de la AUF, y uno de los candidatos. Ignacio, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, me imagino que has tenido unas horas bastante particulares. ¿Cómo se vivió todo eso, minutos antes de entrar a la asamblea? Con mucha sorpresa. ¿No lo esperaban? No, no lo esperábamos. Estábamos preparando la asamblea, que era la continuación de la del 31, el acto electoral, con todas las novedades que ya se conocían desde el lunes, y con los clubes que estaban coordinando una fórmula para abrir un periodo de ventana y poder... Que en esa primera podrían haber elegido a uno de los dos candidatos, que al final ninguno pasó el test, ¿no? Perfectamente, sí. Luego estábamos, tanto Fernando Lopici como yo, en la pugna por la presidencia. Y, bueno, dos horas antes llegó esta comunicación de FIFA, que fue analizada, minuciosamente, fue analizada la nota de Comeboy, que llegó, que dio fundamento a la decisión del buró de la FIFA. Y se le presentó a la asamblea la situación que se estaba desarrollando. Se le comunicó, más allá que los clubes ya la venían conociendo porque se filtró rápidamente a la prensa, y hubo un ambiente especial durante esa hora, hora y media de pasillos, de corredores. Alonso, ¿pero por qué es la intervención? Porque no hay estatutos, porque se estaban discutiendo hace 5 años, por todo el incidente de los audios y Valdés y Alcántara, por la indefinición de la elección del presidente, ¿por qué es la intervención? Bueno, puntualmente, cuando uno analiza la nota, entiende que hay una disconformidad con el proceso electoral que venía desarrollando la asociación, al que se lo adjetiva con falta de transparencia, desajuste a las normas de FIFA y Comeboy respecto a los procesos electorales. Nosotros, en ese sentido, tenemos unas discrepancias que las manifestamos en una nota que enviamos a FIFA y a Comeboy, una solicitud de audiencia que también realizamos con el presidente de Comeboy, puesto que seguimos desde el día 31, todos, incluso antes, con candidatos que comenzaron el trámite de una edad, pero especialmente del 31 y adelante, seguimos las directrices de Comeboy. Nos envió una nota a Comeboy el 31 y se decidió postergar la asamblea, perdón, la asamblea de acto eleccionario. La propia asamblea fue la que votó esa postergación, siguiendo la sugerencia de la FIFA. Se pidió a Comeboy que se aceleraran los procesos del examen de donidad para los candidatos. Mandaron acá los abogados. Exactamente, llegaron los integrantes del tribunal, de la comisión de gobernanza y de control, la subcomisión de control, el día viernes se hicieron los exámenes, se comunicaron los resultados de los exámenes el día domingo a la noche y el lunes de mañana. Y en ese sentido, estábamos siguiendo estrictamente lo que había solicitado Comeboy. O sea que los estatutos es como el punto clave. ¿Tú pensás que si estuvieran aprobados los estatutos no estaba esta intervención a pesar de los audios y de todo lo que pasó? Yo creo que la votación del estatuto hubiese cambiado cualitativamente el escenario. Hay un punto que no me quiero olvidar, de la nota, que es inexacto absolutamente, que es la presentación de un tercer candidato sin los criterios de Comeboy. Nunca se presentó un tercer candidato para la asamblea, la elección de ayer, sin los criterios de Comeboy. ¿Alguien le cantó errado? No sé, o recogieron información en la prensa por rumores de la presentación de repente que estaban hablando Curuchet. De Curuchet. Lo que pasa es que ahí, Ignacio, a uno le genera la duda de hasta dónde estas intervenciones no tienen un carácter más político que jurídico por parte de la Comeboy y de la FIFA. Hasta por la coincidencia temporal de las intervenciones ayer con la elección, la primera nota el día antes, después de que se había bajado de la candura Wilmar Valdés. ¿Hay también detrás de esto criterios políticos de parte de las asociaciones de la FIFA y de la Comeboy? Yo lo desconozco. Lo que sí es común, y máximo a partir de los episodios de 2015 en FIFA y en Comeboy, es el seguimiento estricto de los procesos electorales. Y esto es una norma que se ha venido desarrollando en distintas asociaciones. No es novedoso, a nivel continental por lo menos, y a nivel de otras confederaciones, este seguimiento a los actos electorales. Que no ha garantizado tampoco que los dirigentes... Nosotros tampoco podemos crearnos el ombligo del mundo. No, no, pero eso no ha garantizado que los dirigentes del resto del continente, por más que tengan examen de idoneidad, no se manden alguna, ¿no? No. Acusados de cosas graves, por ejemplo. El examen es una foto referida a la trayectoria del pasado. Luego, hacia adelante, las situaciones pueden cambiar. Los hombres tienen debilidades. Bueno, pero volviendo al principio. Valdés tenía ese examen aprobado, era uno de los candidatos. Vino acá con el libro a presentar toda su propuesta. ¿Te sorprendió que renunciara? Sí, me sorprendió la situación. En ese momento, más allá de que mantengo las conversaciones, el fuero íntimo de la relación del Consejo Ejecutivo, nosotros tuvimos matices con la renuncia. Pero él está fuerte. Yo creo que el ámbito judicial es el que va a hablar sobre el fin del proceso. Prefiero no ahondar en ese asunto. Claro, pero esto de alguna forma influye también en esta intervención de la FIFA, ¿no? Porque todas las hipótesis que salen de esos audios, de lo que pudo haber pasado, o pasó. Algo pasó, evidentemente, por algo que lo inició. Creo que no, creo que no, porque si no hubiese intervenido el mismo día 31. Yo creo que FIFA en ese sentido y con Mebol es muy respetuosa del ámbito jurisdiccional del país y de los países en general. Entonces, cuando uno lee la nota, entiende que FIFA se concentra en el hecho de los puntos de discordancia con los criterios FIFA y Conmebol del proceso electoral y la no votación de los estatutos en tiempo y forma como aspiraba a FIFA. Con ese argumento podría haber intervenido antes. Sí, yo creo que lo que frenó un poco a FIFA fue también el desarrollo de un campeonato mundial femenino. Bueno, no le importó nada. Ahora no le importó nada. Para la exigencia de votación de estatutos. Por eso el deadline era el 2 de diciembre. Recordemos que hay un marco de acuerdo con FIFA para un cronograma de votación, un cronograma de trabajo de ajuste del proyecto final y votación. Y FIFA impuso también el mismo día 31, el día de la elección, el 31 de julio, envió una nota fijando el día 2 de diciembre como límite para la votación del estatuto. Y ahora se apura y lo usa como argumento, pero estábamos en la ventana de tiempo. Y ahora, ¿cuál es el lugar en que queda la AUF, esta intervención? Tiene cosas buenas y cosas malas, me imagino. Sebastián Boussá en alguna entrevista había dicho, bueno, ahora lo que pasa es que la AUF quedó en el medio de dos polos. Ha cambiado mucho la situación de los jugadores y la directiva nueva, la mutual, y por otro lado, la empresa que tiene los derechos de televisación que está en fin. Si hablas de que esto pretende ser un debilitamiento al poder de Paco Casal, ha trascendido. A ver, creo que es conocido que hay un enfrentamiento de hace un buen tiempo, pero eso no puede poner de rehen a la institucionalidad. La institucionalidad no es ni un polo ni el otro polo. La institucionalidad es el reflejo de un sistema que funciona, que tiene legislación propia, que tiene órganos jurisdiccionales, que tiene órganos ejecutivos, órganos de debate parlamentario, de debate de asamblea. Que debe ser además la cabeza del pueblo uruguayo. Que ha tenido personalidad propia en los últimos cuatro años y lo ha demostrado. Es decir, yo en esto reivindico lo que es la clase dirigente de Uruguay. Es decir, ha tenido la fortaleza para tomar decisiones valientes. Yo te diría, en los últimos 12 años, una acumulación de consejos ejecutivos y de resoluciones de asamblea y de ejecutivos, que han propiciado un camino de progreso, creo yo, en el fútbol. Y en los últimos cuatro años se ha visto con decisiones muy intensas, o discusiones muy intensas y decisiones muy valientes. Sí, se dio el tema de los derechos, de la televisión, de la indumentaria. O sea, ¿esta situación particular es una oportunidad de seguir avanzando en ese camino? Creo que hay que, a ver, distinguir los marcos. En un marco o en otro hay que continuar por el camino de la gestión autónoma. De la gestión autónoma. No podemos teñir de un color o de otro. Por eso te digo, repito el concepto, hay que reivindicar el rol del dirigente. Pero para darle autonomía a esa gestión, ¿esta intervención de la FIFA, como estaba el panorama, puede dar aire o va a complicar más las cosas? Bueno, hay que ver cómo se desarrolla. La intervención tiene dos objetivos básicos. ¿Cómo se desarrolla? ¿A quién se designa para esta comisión? ¿Y cómo cumplen los objetivos? Porque un objetivo es la votación final del estatuto de base FIFA, inspiración FIFA, y el otro es la realización de las elecciones ajustadas a este nuevo estatuto, con un congreso electoral nuevo, diferente, que es por el cual veníamos trabajando desde hace ya cuatro años en nuestro ejecutivo y ya cinco o seis años desde que vivimos en el primer barrio. ¿Esta persona podría ser Sebastián Bausá? Lo he escuchado en rumor, sí. Lo he escuchado en rumor, sí. Simbólicamente es muy fuerte, ¿no? Sí, simbólicamente es muy fuerte. ¿Mientras qué hacemos con Tavares? El contrato de Tavares. Bueno, eso lo tendrá que determinar o la intervención en caso de concretarse o... ¿Pero a vos qué te parece que sería una salida? Yo creo que, personalmente lo digo, esto lo digo en mi fuero personal, en mi fuero personal, la continuidad de Tavares debería facilitarse. Entiendo yo que ha desarrollado un gran trabajo, tanto él como su cuerpo técnico, no solamente a nivel de mayores, sino a nivel del trabajo de base. Soy testigo, porque lo he conversado con él, de la intención de profundizar el proceso hacia la base de las instituciones. Creo que debemos apostar a esa continuidad, ojalá que pueda darse. Bien. Ignacio Alonso, muchísimas gracias. No, por favor. Vamos ahora a actualizar los datos.